¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasaba a esto, tío? ¡Hola, chicas y chicos! Bienvenidos al canal de la escalera de Fernando. Vamos a jugar este juego. Cuisine... No sé si sea en francés. Vale. Cuisine... Tendrá que ver con la cocina. Digo yo, aunque es un roguelite. Un roguelite. Espérate. Español. ¡Comenzar partida! ¡Por fin ya casi estoy en casa! ¿Dónde dejé la carta de mamá y papá? Queridísima Lichi, esperemos que todo te vaya fenomenal. Nosotros nos estamos preparando para nuestro viaje, una última aventura en el reino de los mortales. Si te puedes escapar algún día para venir a vernos, nos alegrará mucho verte la carita por última vez, antes de partir a lugares misteriosos y divinos. Te creemos de corazón, mamá y papá. Anda, le han dejado ahí. Venga, se han ido de vacaciones. Mira qué cute que es. Yo lo he visto, digo, esto es muy cute. Tengo que cogerlo. Tengo que cogerlo para la saca. Porque a mí me gustan los juegos bizarros, pero también me gustan los juegos cutes. Ole. Va con una espátula. Es así como... Al menos he leído que era roguelite, roguelite. Salió ayer. Jota. Recetas. Test de burbujas. Vecinos, clientes, monstruos. Qué guay. Es un diario. O sea, la carta de mis padres me ha dejado inquieta. Debo volver pronto a casa. El pueblo está después de esta mazmorra. Ya casi estoy. ¿Ah? Tenemos que meterlo en esta mazmorra. ¿Esto es una mazmorra o qué es esto? ¿Cómo nos metemos? En el piso. Es el mapa. Ah, esta es la mazmorra. Ya estoy en la mazmorra. Vale. ¿Qué es eso? Una gallinita. Ay, pobrecita. Me viene a atacar. Pero ¿cómo me viene a atacar gallinos también? Ole. Pobrecitas, tío. Las gallinicas. Esto es otro. No te puedo escalar. Los arbustos. Qué bonito es, ¿eh? Toma. Se han pirado las otras. Hola, ¿qué viene ahí? ¿Os pones? Ah, se van a asustaricas. No sé si me dan experiencia. ¿Para qué? Ah, mira, lo pongo arriba. Ataque dos. Ah, pero el derecho no me sigue. De momento no me sigue el derecho. ¿Alguno? Especial. Especial dos. ¿Se gasta? QE. Vale, en la E no tengo nada de momento. Este es el cinturón. Qué chulo. Nivel de reputación. Debería de cositas. Esto debe ser dinero o algo así. No se puede hacer zoom. Yo quería verla más de cerca a la chiquilla. A la gatita. Es como una gatita. Mira la de objetos y tesoros. ¿Qué es eso? ¿Qué brilla? ¡Sálame, sal! Pero no me ha dado nada. Ha brillado el árbol. No lo he cargado para nada. Ahí fue. ¡Ah! Mira qué papita. Vaya. Pael. Está igual que siempre. Poco a nada ha cambiado. Así que el restaurante estará... ...encompletada. Qué bonito. Este es el restaurante. Necesito una llave. ¿O no? ¿Cómo se abre? ¿No se puede enterar? Aquí hay el restaurante. A ver cuáles son las misiones. Pael está igual que... No, no, no. Ah, pael es el nombre del pueblo. No, no. Esto restaurante no se le pinta a mi no-style. ¿Qué es querido? Pues se han pirado. Ya te lo han dicho. Bien claro. Restaurante es el ser de los padres. Creíse mal, dichi. Si estás leyendo estas líneas ya nos hemos ido de pael. Siento decirte que los billetes para nuestro viaje alrededor del mundo eran bastante caros. No podíamos dejar pasar esta oportunidad única antes de jubilarnos. El anuncio decía que sería una experiencia divina, con visita a lugares inexplorados en este reino mortal. Pronto estaremos de vuelta. Mientras tanto, cuida el restaurante en nuestro lugar. Te queremos de corazón, mamá y papá. Sí, pero os piráis así, sin más. Se han llevado los muebles. Oh, no, mira, tío. Padre mía, de la noche a la mañana han dicho, vámonos de vacación, nos metemos todo y se queda aquí nuestra hija. Nosotros, vamos, es bastante crecidita, nos apañe. ¿Para qué restaurante? Bueno, vamos. De hecho, nos vayamos a dormir. ¿Esto qué? ¿No me da dinero? ¿Dinero? Ah, pero de hecho, que... Ah, pero a lo mejor duerme aquí. Caja fuerte. ¡V-Gracias! ¡Vamos! No sé, 040, no sé qué será. 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 Bueno, ya tendríamos tiempo, vamos a hacer lo que nos dice Eneldo. Eneldo. Hola. Vamos a hacer lo que nos dice Eneldo. Hostia. Qué guay. Vamos a hacer lo que nos dice Eneldo. Vamos a hacer lo que nos dice Eneldo. Vamos a hacer lo que nos dice. Vamos a hacer lo que nos dice Eneldo. 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 ¿Qué es lo que nos dice Eneldo? ¿Qué es lo que nos dice Eneldo? Los restaurantes, este espacio, lo que nos dice aquí. Eh... Ah, unas quinitas. No tengo nada mal, ¿no? Esto es todo ¿Y la cocina? ¿Es esto? ¿Es el caldero este? ¿Es el caldero? ¿Es el caldero este? 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 Vale, me había hecho el revés Vale, vamos a hacer unos fideicos Pero si me dejas... ¡Hola, qué bonito! ¡Qué bonito! Esta dan ganas de comerlo con cebollino Pan volador Con algo de curry se sirve Pan, plato, plano, frito Mantequilla Aceite Está bien grasoso Pan normal y corriente ¿Es el caldero este? ¡Tontería! No tengo ingredientes ¿Qué dice? ¡Ah, ya está comiendo! ¡Polín! 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 ¡Qué guay! A ver, subido ha salido pero aquí sin embargo... Vale, es que... Le he picado aquí sin querer antes Bueno, ahora ya lo sé Vamos a visitar a las pincetinas ¿Qué es esto? ¡Pina de té! ¡Chai! Molina, chai ¡Joder, pues sí que estás desarrollada! ¡Va a ser la miga! No tendrás la misma edad o... ¡Bueno, es bobas! No tengo nada de dinero, si me fío, ah si, ah claro porque me lo ha dado por la misión, finalmente, eh, ah son objetos, nada, nada, nada No me voy, nada Aquí no creo que todo ahí, eh, y solo las tiendas se podrá ir, pues ya te ponen a... Guau Chavalín Fusilero Establecería ¿Qué es esto? ¿Es una cabra? ¿Tiene cuernacos? ¿Qué es esto? 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 pero nadie pero nadie habla con ella si va bien No entiendo cómo se equipa, tío No tengo nada a esto Quizás que no tengo nada Pero tengo la espátula No sé No sé Bueno, Perla Perla es esta No me dice nada más No sé, supongo que podremos hablar más adelante No me dice nada más La espátula nueva No me dice nada más No me dice nada, ¿de dónde se saca? No me dice nada más No me dice nada más No me dice nada más Marino, hostia, apuntazo. Te dan los ingredientes, los bichicos. Los cofres no hay. Los cofres todos. Ah, mira, fría. Ah, sí que te dan, sí. Madera. Ah, claro. Hostia, hay que tener en cuenta esto. Si me dejaba algo, roca o algo. Hay árboles que se pueden romper, otros que no. Tengo que tener cuidado de dónde pongo el ratón. No hay nada. Ah, pues también me dan cosas, los setos. Vale. No hay nada. si es ¡Ah, que es un jabalí! No lo he visto, quizás no me han salido mejor todos. ¡Oh! ¡Está alineado! ¡Ah, que maldad! ¿Qué tira eso? ¡Ah, con el lecho se puede ganar! ¡Flatos! ¡Está andando pero bien! ¿Quién tira toda esta porquería? No se puede romper. ¿Están los árboles? ¿Va a ser cubo este? ¡Hala! ¡Ya me han ligueado! ¡Hostia, hermano! ¿Qué es lo que pasa? ¿Pierdes cosas? He perdido todo esto. ¡Ah, mira! ¡Pierdes todo! ¡Ah, mira! ¡Ahora sí! ¡Lo ponía ahí en la puerta! ¡Hala! ¡Qué gracia! ¡Qué es la señora! ¡Soma picante! ¡Hostia, a ver! ¡Qué me gusta salta conmigo! ¡Fraza la boca! ¡Qué bien! ¡Ya te sale la receta ahí! ¡Así me dan dinerico! ¡Oyo! ¡Oyo, a lo veas! ¡Ah, para quebrar! ¡Fraza la cua madre! ¡Hala! ¡No, no! ¡Fraza la cua madre! ¡Ah, no! ¡No! ¡Soma picante! Se van sirviendo ellos también, que bien, que bien, vengan, vengan, no pueden comer, se ha ido cabreado ese, que aparecen las mesas, claro Uy que se enfadan, mira ahí tienes un mesa libre, y usted también Se hace un montón de pasta Y la otra, el otro plato ya que podría salir también Ah, también Se ha ido a la inmensa suficiente, tengo que colocar más Se ha enfadado Que chuli Dios, se le ha colado Tenía la mesa ahí libre, hombre, para que se pira Que bien Jolín, como se pone La habitación no ha subido, no? Dos, para ¿Qué ha subido ya? Uy, cuando acabe el día, me imagino A todos no los he podido atender, pero, ¿qué es esto? Ya falta poco, para que haya una mesa libre, y ahora, dos, dos mesas libres Me han dado algo de propina, me parece Aunque rápido se enfadan, tío Ah, mira, soy yo Voy a coger la mesa ¿Qué haces? Tiene nada menos ahí libre ¿Qué le pasa? Se lo ha colado Nada, váyase por ahí, hombre Ha venido el niño espabilado Se lo ha colado ¿Se lo ha colado? ¿Se lo ha colado, abraza? ¿Se lo ha colado? ¿Se lo ha colado? No, no, vamos a mergrinar Se lo ha colado Tengo que hacer que así Mira Esto está un poco mal O sea, están esperando y viene uno El que acaba de entrar y se cuela No sé si habrá Algún método para coger número o algo así Pase, bueno hombre, pase Y esto no acaba nunca, hasta la noche Hola Esto le ha hecho un montón de dinero, mira niño A la punta de la cena Míralo Ah, a lo mejor hay que picar en el bocadillo No No entiendo ¿Puedo salir? Ah sí Seguir con la cena mientras haces el pedido Tiene igual hombre, no se estrese Ah, mira, ves Algunos aquí entran No, no, gente Pero la monta gente no está entendiendo No, no me voy a tomar este trabajo Me voy a poner más mesitas A ver que ya lo sé Me hubiera gustado Que cabrera pillado Están acabando No se preocupen Miren Se la he colado Ah ya se para No se preocupen No se preocupen No se preocupen No se preocupen ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí no paran! ¡No se puede parar! ¡Jole! Estos están aquí hasta las tantas Se van sin pagar, eso se ha ido sin pagar Reputación más 37 Esto es A todo el detalle Todas las recetas que he hecho Qué bien, ¿no? Enhorabuena por tu primer día Soy uno de los clientes que han ido hoy Y he de decir que me ha encantado el servicio Tu local es justo lo que necesita Pael Para que rejuvenezca su espíritu comunitario Y con esto quiero darte fuerzas Tus padres estarían orgullosísimos de ti Y recuerda que hay mucha gente Como la increíble Melissa Que siempre estará dispuesta a ayudarte ¡Sobre todo ahora! ¡Que no se le ha visto el pelo! Esta humilde aventura ha hecho más que comenzar Con efecto un simpatizante anónimo Y no soy tu mejor amiga Ay, qué dulce es Meli O sea, era ella, claro O sea, este simpatizante anónimo Esta carta la guardaré con mucho cariño Esto que es Vamos a la cama Estará todo cerrado Todavía me estoy habituando al sitio Pero ya le voy cogiendo el tranquillo Tenemos objetos de la nube Y un par de mesas nuevas Estará, y verico Ay, que temerío No veo a los padres Por eso lo han pirado tan rápido Así como he conseguido el polvo Pero me han liquidado Me han quedado ahí las verduras Es que claro Si no llevo las cosas encima A ver si puedo mejorar la mochila No sé cómo se mejoraba Aquí no hay posibilidad de mejorarlo Supongo que lo tendrás que comprar Vale, ahora he reunido bastante dinero He comprado alguna mesa más Me ha faltado porque no tenía suficiente madera Ah, subía El planos ¿Qué es esto? ¿No? Ah, no El cangrejito ¿Este es el recalgador? ¿Qué es el recalgador? ahora ya te voy a ir y 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 madera si la he cogido donde esta la madera ah se ha quedado claro como me han matado se ha quedado allí con chislamas tengo que volver el caso es que tenia bastantes pero bueno me lo han matado y 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 haciendo la mejora el edificio esto es la señora yo creo que sí vamos a entregar los troncos ya son 15 me cago en 10 no voy a poder entregárselo nunca madre mía voy a dejarlo todo aquí ah no esto fusilero se pierden buenas metas en la vida un paseo por el pasado ay que tranquilidad prata de huevo son creps son creps señora esta no está nunca tío que hace aquí está en su tiempo de descanso pero vamos a comprar más vaciles de esto podría pagar la deuda pero tío son 10.000 tío lo que me costa llegar hasta aquí es que es que luego a lo mejor me pide otra otra deuda más tío ahora el carpintero que le pasa tío no no quiere trabajar los días seguidos de fiesta con la cantidad de cosas que lleva encima ah míralo está ahí vale a partir de las 10 vale vamos a mirar es que ahora no tengo nada encima bueno madera y piedra sartén y cimera hostia de vueltas si pero donde meto todo esto por dinero no se da pero falta madera claro madera no tengo si era así que tengo mañana hasta aquí a ver cuando les sale al nariz por lo que veo vamos a comprar vamos a comprar si me da para principiantes que no se va a preparar otro tipo de alimentos ahora nos llega al horno por dos maderas tío vamos a comprar madera y más cosas vamos a comprar madera y más cosas eh está bien trufa la abuelilla que en paz descanse preparaba unas cenas inolvidables y me enseñó a lavar bien el arroz antes de cocinarlo lavando arroz ahora es que han podido al vapor hostia nunca he cocinado al vapor no se ah si alguna vez verduras con un colador tenía un colador así especial lo podía meter en la olla ok y y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Ah, ya tengo que ir a por los ingredientes! ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No recuerdo cuántos quería. Y así ya está. Eh, ya he agrandado bastante esto. El martillo lo he mejorado. No sé si mejor alguna de estas también. Oh, es como bikinis. Me parece que va siendo hora ya de... Uy, mira, casi, casi tengo para pagar la deuda. Que ya la he tenido alguna vez, pero bueno... Ha sido hora de ir avanzando. Hasta ahora me he ido centrando en mejorar el restaurante. La espada está bastante bien, me gusta. Igual lo que he ido también a alguna vez. Lo que no me gusta tanto es el pincho moruno. Porque... Porque... Es más bien para enemigos individuales. Esta me gusta más porque... Ay, ya me ha mandado. Ya me ha mandado, hostia. Porque le das a lo alrededor. A los que están almeros. También le he mejorado el cinturón, como podéis observar. También la mochila. Ya os tengo a tope. Claro, no he pagado la deuda, pero he ido... Gastándomelo en caprichos. Comida con los sueros. ¿Qué quería esta? Que dan de grasa. Pides mucho. Ah, tengo, tengo. Joder, pero si no te has ido de aquí. O vamos a... Vamos a... A otra localización. Que no hemos ido nunca. Nunca. ¡Hola! Un sardinazo. Joder, ¿qué es eso? Tomates. Vamos a tratar de la sardina. A ver cómo va eso. ¡Qué caña! ¡Da, hostias! ¡Muelo! Hostia, pues no parece que vaya mal, ¿no? ¡Es rápida! ¡Es bastante rápida! ¡Es rápida! ¡Es rápida! ¡Es rápida! ¡Madera petrificada! ¿Qué tiene? Esto. Tostado. No tiene... No está mal, ¿eh? No tiene... ¡Gracias! ¡Desayuno americano! Vamos a por este ¡Ah! O sea que no era ese pollo, es otro más grande A veces se pone aquí un vendedor... ¡Ay! No sé si es este Ah, es este, creo, sí Que puedes comerciar y te da cosas a cambiar de otras ¿Ves? Por ejemplo este que no me interesa O este, te da hielo Cristal de hielo No sé que será Pescado A ver, que más adelante igual Nos consigues a porrillo Esto sí que es curioso, vale Seguro que habrá alguna fase de hielo y ya nos irán dando Aunque hay un montón de recetas, eh Mejora Lo tenemos, pues mejoramos el restaurante ¡Qué narices, tío! A ver qué tienes para comprar A ver qué tienes para comprar Vamos a ver, esto es lo mejor de lo mejor Esto por lo que veo no... No sirve de nada, lo he comprado, pero no... Ah, mira Piedra solar Necesitamos piedra solar Madera normal Estas mesas Estas mesas Yo supongo que se podrán sentar Al alrededor de la mesa Al área de los clientes Edad Ustedes están bonitos, eh? No. No me logramos No me logramos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ir tirando de momento con lo que tenemos. Vamos a hacer algo más de dinero, o sea, me he gastado otra vez. Así también no vas a olvidar la reputación. Ahí es donde voy. ¡Pasen, pasen! ¡Pasen y prueben mis comidas! ¡Son las mejores del mundo! Hasta mejores que las de Epic Chef. Al menos yo no le serviré una rata. Si no habéis visto el juego de Epic Chef, lo tengo en el canal. Es una caña ese juego. Es divertidísimo. Aparte ese pecho. También va de cocinitas. También montas tu huertecito. Está muy chulo y es aventura. ¡Chau! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suena, césar! He hecho unas cuantas misión secundarias de estas... No, muchas. Habré hecho unas diez o así. No tengo ni nada, lo he guardado todo Lo que he descubierto Del tipo este Que ahora no está Que puedes mejorar el equipamiento Poniéndole una comida Aunque todavía no lo he hecho He mejorado el martillo Pero no le he puesto ninguna comida No sé si ya no tendré oportunidad Ahora de hacerlo, no lo sé Necesita esta madera que no tengo Esto me lo he evitado Queso, quince A ver, que a lo mejor tengo más ahí En el almacén Cholas, ya tienes al lado Cambiarte y despido, eso He mejorado la casa El restaurante, hay que decir Bueno, el restaurante de casa Hostia, esto ya me lo he dicho un montón de veces Y he comprado muebles nuevos He comprado muebles nuevos Pero lo malo es que, claro Tienes que salir cada dos por tres A ir a buscar Ingredientes y tal Pero bueno Creo que tiene este tipo de juegos Lo que no sé es si se pueden colocar Taburetes en ambos lados Voy a probarlo a ver No creo, pero bueno Vamos a probar Este parece grado Solo se puede poner por un lado Ya te lo pone Bueno Pues entonces los colocaré Arrimaditos a la A la pared Ah, justo No hay un cuadrito que he comprado Hostia, que vas a cuadrar Venga Aquí nos puede pagar No sé si esto ha sido para algo No hay un cuadrito que he comprado Brega Vamos a volar a ver Ahí Ah, se puede poner Diferentes niveles Estas mesas para la plebe Estupendo, ya está No sé si atender ya a la gente O comprar más muebles No sé Si comprar una mesa grande Ah, no tengo materiales Bueno Pues vamos a abrir el restaurante Usted no se puede sentar ahí, ¿eh, señora? ¿Tiene usted dinero para pagar? Y claro, tengo Bastantes platos, bueno Diferentes, porque como he ido haciendo misiones Mira, ¿dónde vas, tío? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que tú ahí no puedes ir No te puedes sentar ahí O sea que los plebeis Bueno, la gente con menos nivel económico Supongo que también se pueden sentar ahí O sea que esto se puede reemplazar con estos No hay problema ¡Echa! ¡Epa! Lo voy a hacer Sin pagar Solo también lo podría cambiar ¡Haborguesa! Hasta de verdad Hasta de verdad Hasta de verdad puedo mojar Mojar, no Mejorar Los brebajes ¡Boste! 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 ... ¡Gracias! ¡Gracias! Al tal Kurnia no ha venido ni uno O igual siempre tienen el mismo aspecto No sé Quizá no haya otro aspecto A ver si Conseguimos pagar la superdeuda Porque eran 70.000 Una barbaridad Que bonito el cuadro este que he puesto Ah Supongo que se va con la reputación Claro Lo digo yo No sé 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 Que le sirva Y le puedas ir pagando un sueldecillo O la otra O la otra dice te ayudaré Sí que él te va dando cosas Pero... Necesito que vengas aquí Ayúdame aquí Ayúdame aquí Ayúdame aquí Eh... Conseguir que te amplíen esto Es bastante fácil A ver Necesitas dinero Los materiales No eran tan difícil conseguir Me parece que era madera simple Y... Piedra Siempre La... La primera fase Uyuyuyuy Opa Voy 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 ¡Ah! ¡Mira, mira! La señora... Con pasta Voy señora No sé si esta sea para ella Pero hoy quiere que la sieva Claro que sí Claro que sí Ah, señora Mira, otra señora De pasta Qué bien Tiene otra hamburguesa? Ah, se lo está comiendo ¿Qué pasa aquí? Tiene otra? ¿Qué pasa? No hay más tiempo que pasar Mucha pasta pero... Piden hamburguesas Ola, así que hay Sosigo, sosigo, señora Venga Ay, que hay que cuidar A ver si que hay burgués, tío Estoy como loco, ¿quién quiere burgués? ¿Qué era esta? Oh, bueno, me ha dado pasta No, 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 no Está guay Mira, pues he hecho una pasta gansa 5.000 Por ahí, más o menos ¿Qué tardan en decirme la de esto? ¿Qué? Ahora, el último en ser bien ¿Quiere otra burger la señora? ¡Hostia, pues sí que comen! Están varias horas aquí comiendo Esto quiere la pizza No, señora, pero ya sé ya que me quiero ir a la cama Bueno, no iba a hacer ¡Hostia! ¡Dineral la señora! Bueno... ¡Está mal! ¡71 platos! ¡Ostras! ¡Qué buena pasta! ¿Me dejan sin alimentos? No, lo tengo un montón Esto lo tengo yo para... Como solo se utilizan huevos y harina Os hago estos platos para mejorar las armas ¿Qué pasa? Ahora ¡Fusion Chips! ¡Fusion Chips! Está guay Está guapo, tiene un montón de platos Esto no me acuerdo Ah, sí, el cangrejo ¡Ah, sí, el cangrejo! Sonido Chips Bueno, ya estamos en invierno. No veo. Nada de algo. Taburete. Sobran taburetes y todo. Bueno, este sí que lo tenemos. Sonada mansalva, tío. Ensaladote. Voy a echar a este. Ah, reputación de mejora. Vale. Mejoraremos ya. Esta que tiene un arma. De todas maneras, no va nada mal. A ver, un sardinazo este. Tiene este ataque de fuego. Ya va bien. ¡Hala! Toma, ya te lo he traído. Lo mejor es ir apuntándose todo, ¿eh? Porque si no te das una de vueltas que no veas. Ah, ya está. Porque tienes aquí lo de las misiones, pero claro. Es que tienes un montón. Y para acertar la que tienes delante... Mejor es salir, darte una vuelta e ir apuntándote todos los encargos si no lo tienes encima. ¿Qué arriba hay alguien? Hostia, sí. Hostia, ¿ves? Ahora me tengo de otra vuelta. Este tiene reputación. Y esta, la que quiera, la... Hostia. Los debo tener guardados. Venga. ¡Vamos! 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 Ahí está todo, tío. Esto sé que no sé qué se puede hacer. No se puede hacer nada. Tienes que comer con patatas. Pues... Voy a abrir el restaurante. ¡Mira que bonito! Me ha quedado lo dejado. ¡Me ha costado muchas vueltas! ¡Muchas vueltas me ha costado! Pero mira qué bonito me ha quedado. Precioso. Vamos a abrirlo Entren, entren Al restaurante del sueño Pondría un piano, no sé si ponelo aquí Si lo lleva a comprar Pondría un piano, no sé si ponelo aquí No puedo colar alguna mesa más aquí Si voy a llegar rápido a 70.000 Esto es un horno, parece una radio No tengo un dinero, ¿no viene? Ah, sí, por eso Quieta, quieta, chaval Va, señora Uy, que se empada, el niño Pasen tan rápido, chavales Joder, hombre He llegado tarde a la hamburguesa ¿De Alaska eso? ¿Qué es? ¡Laksa! ¿Laksa es eso? ¡Ah, señora! ¡Ah, ya sí! ¡Ah! Ya hay locura Bueno, lo hemos conseguido He servido a todos los clientes Es que ha habido algunos que si no tienen los ingredientes Se cabrean, sobre todo los ricos Pero los pobres no pasa, se conforman con cualquier cosa Pero los ricos Pero claro que quedan muchas vueltas Muchas ¿Qué sabe chaval? Vamos a salmóncito ¿Qué pasa chaval? ¿Qué pasa chaval? SiCP parás ¿Qué pasa chaval? ¿Qué pasa chaval? ¿Qué pasa chaval? Hoy en fin Esto no lo tiene Disculpe caballero Ay, ay, que me engancho No, 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 no Señor, perdóneme No se enfade No se enfade ¡Ay! ¡Otra hostia! ¡Vaya jugada! ¡Quiten! ¿Qué quiere decir? Hola, qué locura ¿Qué será que eres ahí? No lo he soñado, no soy impaciente Ah, esto Dice yo que no lo veía, tío No lo veía, es la locura esto El suegre podría atender a todo el mundo Creo que no se ha ido nadie Está caído en calamares La señora gordota ¡Hola, hola! ¡Que se cabrea! ¡Mierda! ¡Se lo ha llegado este! ¡Mamón este! ¡Hola, el cabreo! ¡Está pillando! ¡Ya lo tengo, señor! ¡Ya lo tengo! ¡No se enfade! ¡No se enfade! ¡Uf! Trabajo que tiene una burger ¡Había que cabreo que había pillado! Cada rato, ¿eh? Cabreado ¡Uf! ¡Uf! ¡Aquí hay un montón de gente aquí! ¡A cobrar! ¡Oh, que rabia que me engancho! ¡Oh, que rabia que locura, tío! Bueno, al final lo he conseguido Que nunca había puesto tanta mesa Ah, lo he estado ya ahorrando, ahorrando No, yo se maestra, noardo ¡Ah, esto está pillando! Entonces, estoy dando la mixta No, no hay mucho sobre화 Uy, a la salsa me parece que ya empiezo a plegar. Venga, acaben de comer. Oh, eso se ha quedado ahí. Uy, 85 platos. Toma. Uy, casi a nivel 13. ¿Qué hago con esto? Ya lo tengo todo. Venga, señora. ¿Qué ha querido usted? No la merienda. 30. No pide nada, eh. Un poco más y se me hace de noche. Toma ya, vamos de costes. Venga, barradas. Eso sí, muchos colores. Toma, chaval. Está bien, eh. Salió un Americaner. Cangrejo. Está mal, Cangrejo. Ah, es cierto. Ostras, a lo mejor. Todo, empure con todo el perro que un cangrejo. A ver, este. Si subió suficiencia. No es suficiente. ¡Ah! Dañal. Qué bien. Este quiere una bomba no sé qué Esa arma no la he visto todavía Ay He equivocado, nene Perdona Este qué quiere Ah, sí, los angustinos Gigantón ¿Cabejo o la pimienta media? ¿Túñese algún dinero para ´ shielding? Ah, sí Michelle A la sala de‧ United Ah Bueno Vamos ganando Ya falta poco para 70.000 Y recetas Pocas me quedan también Solo es que estoy llegando al final Lo imagino yo ¿Van estas? ¿Cinco de aquí? Vale, bastantes de aquí, pero bueno He conseguido un arma nueva Que es un pez espada, pero la tengo mejorando Cufre de pasta Cufre de pasta Cufre de pasta Cufre de pasta Gracias, es que esta me ha pedido lo mismo La vera petrificada Ya, lo que me queda es Derrotar a los monstruos Acabarme las fases de lucha Pues tío, esa barbacoa Me atentica Quiere crecer Ola Hostia, pues 15, ¿no? Además, tengo un montón Vamos a por ella ¡Ahora te la traigo! Si llegamos a los 70.000 Vamos a pillar un poquito A la punta Ah, se me ha alargado alguna vez, ¿eh? Alguno... Sin pagar Cuando los tienes esperando demasiado rato Y se cabrean, se van Y dice, pues yo lo pago Para pillarlo Está difícil Yo voy a pillar ninguno Entonces, ¿sabes Tenemos que ponerla , ¡cones Dejúrranca 3000 Dejúrranc Esrebún Men ¡Suscríbete! 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 ¡Pero los chavales empacen tan rápido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, ya los tengo! ¡70.000! ¡Suscríbete! ¿Y eso lo dejo? ¡Estoy equivocado! ¡Ah, vale, hay que llevarse! ¡Esto me me he dado cuenta que era un pechón! ¡Ah, sí! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Ah! ¡No se ve! ¡Joder! ¡Que no esté volviendo loco! ¿Por qué es el señorito este? Ah, me he equivocado ¿Me cago en jefe? ¿Qué es el que quiere, tío? ¿Cómo es que no...? ¿Y este qué le pasa? Ah, vale No se levantaba porque había una cola enorme Hostia, el sushi ¿Este es para este? Tampoco Joder, macho, no he cierto ni una ¿Esto para qué no es? Para esta Ahora sí ¡Machis! Ese es para ese Ese es para el Sushi No, no va a tardar 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 ¿Ciento veinte mil? Eso hay cristal Esa de cristal O sea, ahora no se pueda ¿Cinas? Con peito Vamos a ver lo que hay La brocheta, no han dado No he probado la El pereespada, pero se ve como la brocheta Seguramente Esto hará daño, supongo Hostia, ya me empiezo a tirar cosas Esto era la piña esa, era una piña Es ácido Esto es una orsetita ¿Qué es esto? Esto no lo había hecho, Dios ¡Hasta la trampa! Eso no puede hacer nada ¿Qué es esto? Estos son chungos, son chungillos De momento El arma que me da mejor es esta El martillo Porque es que los aturde Que es lo bueno que tienen Mierda Vamos a recargar, hasta se recargarse el arma Partillo lo sabía Ahora sí Tan sencillo, bueno, gracioso Ay, coño, con la recarga de arma Confío Hola, esto es nuevo Es una trampa, supongo Madera de cristal Sí, esto me faltaba Sí, esto me faltaba Alguna vez la amiga me había dado algún trozo Alguna maderita de estas Bueno, eso es esto Ah, sí Eso es lo que me falta Con peito, eso Con peito Que eso en gallego es Pecho Con pecho Con pecho, loco Ah, qué malo, tío Bueno, ha bajado aquí Ya he hecho lo del cangrejo He eliminado toda la comida del refrigerador He dejado solo el cangrejo El cangrejo solo lo piden los niños Y los soldados El resto no Pensaba que estaba grabando Y me he olvidado de grabarlo Lo siento Pero bueno Es lo mismo, pero solo con cangrejo Los demás se enfadan Si quitas los ingredientes Se enfadan Y están menos rato Que si tienen los ingredientes ahí ¡Tienes! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No sé si será este el boss ya? Ah, no! Mierda, he apuntado más leche ¡Ole! ¡Ay, el tabio! ¿Qué pasa? ¡Hostia! ¿Los hielos estos? Que no sé de dónde salen ¿De dónde salen, tío? ¡Mierda! ¡Vamos por aquí! ¡Qué rabia, tío! ¡Oh, maldito! ¡Está por arriba! ¡Oh! ¡Está todo! ¡Ah, todavía queda otra planta! ¡Hasta ahora! De verdad, son seis ¡El boss! A ver, ¿cómo es? ¡Tira calamares! ¡Tira calamares! ¡Ah, qué mierda! ¡Hostia! ¡Con las cosas estas! ¡Qué medios! ¡Quedas clavao! ¡Vamos en tierra! ¡Hala! ¡No ha llegado! ¡Ah! Joder, con la mierda, las bolas, las manos, las dedos ¡Son blancas! ¡Qué onda que da, eh! ¡Me mata! ¡Sí! ¡Mierda, las bolas! ¡Hostia, qué malo! ¡Joder, con la bola! ¡Oh! ¡Qué la última, eh! ¡Tia, me lo estoy tragando todo, eh! ¡Ay, qué me ha causado! ¡Hostia, puta! ¡Ah, mierda! ¡Mierda! ¡Ahora está congelado! ¡Oh! ¡Ya, ¿qué malo? ¡Ah, qué malo! ¡Ah, qué malo! ¡Ah, qué malo! ¡Oh, me ha dado, hostia! ¡Tío, me da rabia, tío! ¡Ah, qué malo! ¡Ah, qué malo! ¡Ah, qué malo! ¡Ah, qué malo! ¡Come, come! ¡Come, come, come! ¡Uf! ¡Ah, ya le queda poco! ¡Esperé! ¡Por cierto, cuidado con las cosas que no tengáis equipadas Es que las tengáis aquí, porque si os matan Lo perdéis, ¿eh? Yo he perdido todas las almas Todas las que no tenía equipadas las tenía en la mochila Las he perdido Vale, pues ya he matado a todos los cubitos de hielo No, quito Ya he matado a todos Solo tengo que hablar con el nispero este Y esto de los arrocinantes también los he matado Sin darme cuenta No sé qué enemigo es este Solo hay que mirarlo Arrocinante, oh Oh, mira, faltan estos dos Esto no los he visto Arrocinante, no sé cuál será A lo mejor es este Vasija rapata Estos son los bosses Ah, vale, estos deben ser el boss medio De la última fase Y este el... No sé, debe ser un... Ah, mira, arrocinante Ahora son estos Ah, qué gracioso Le chicos Sacarina Bueno, pues Solo tengo que hablar con la persona indicada Y ya tendría todas las... Las recetas Mira, aquí ya tenemos alguna Esta es la de los arrocinantes Es por el hecho de hacer el 100% Porque ya no creo que cocine más Bueno, quizás sí No se sabe A lo mejor tengo que llegar a un nivel de reputación Bueno, que te indique la tía esa No me ha dicho nada De momento, pero bueno Ahora puede ser Parece que el pavo no está No me acuerdo cómo se llamaba el tío Bueno, esto es cuestión de... Dormir Y al día siguiente Volver a dar una vuelta por aquí A ver si lo encuentras No me acuerdo cómo se llamaba Así, vale O te sale el signo de exclamación Pero vamos a ir haciendo Porque como... Cuesta bastante Las fases son bastante difíciles Luego pues haré esta la última A ver qué pasa En una encerrona me han hecho, eh En una encerrona me han hecho Vamos a mirar bien por los lados Si no tengo que volver otra vez Para abajo también, por si acaso Claro Este es el único camino que hay Aquí no No, por aquí la ve Mierda Aquí no es Esta, este juego es dificilillo, eh Si no te lo paras así, tío Te machacan Claro que luego se la vea, tío Mira, otra vez Otra vez Por la mano Por la izquierda Se machacan todas maneras Vale, muy bien Aquí no lo ves Muchos caminos Muchos caminos Ah, mira Es cuestión de hacerla así Si tienes suerte vas encontrando Fuentecillas Vale, vamos a ver Es que Wills estos son molestos Yo llamo Kiwis, no se lo que son Yo llamo Kiwis 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 Es que estos atacan desde muy lejos Mucho enemigo Mierda, que salgo eso Y aquí está Está bien difícil ¡Uy, ya, eh! Hostia, que molesta es la Hostia, ¿dónde está el que dispara eso, tío? Que está difícil, eh O sea, es muy cut, es muy bonito Y luego está la fase esta de la cocina Que es para todos los públicos Pero el combate está chungo El hack and slash este Y todo, ahora sí que te tengo ¡Ah, me ha dado, tío! Jolín, el gasto de todos potinges Ya lo digo yo Que no voy ni a llegar a ver En medio un boss Tío, dejadme pasar Dame una fuente, tío Una fuente Quiero una fuente Estos son chungos los ninjos Hostia, siempre me meto en chitos La dificultad es elevada Sí, ahora que me toma el potingue ¿Me cago en diez? Al menos menos mal que ellos En las trampas pueden caer Ah, bueno, aquí viene el Meribong La palmerita A ver, muy bien Le disparo a una bomba y no sé dónde ha dado A ver, muy bien Lo quito A ver si me cabreo Hostia, vete a la mierda, bicho asqueroso Me he levantado impaciente Lo recuerdo No, no, no Esa es la mierda, bicho asqueroso Hostia, vete a la mierda, bicho asqueros Los ninos, vete a la mierda, bicho asqueros Ha, bueno Lo recuerdo Hostia, vete a la mierda, bicho asqueros Si tienen algo de energía, pero es que no hay nada de energía, así entre medio. Ah, no sé, está la fuente. ¡Ah, se ha curado! Estoy a punto de morir, me va soltando bichos todo el rato. A ver cómo paso esto. A ver por la energía que tengo. ¡Uy! No lo he dado o no sé. Lo he dado no estoy mucho seguro. ¡Ay, mierda para mí! ¡Ay! ¡Joder, puto Seto! ¡Guil! Ahora me ha conseguido mejor Porque hay una fuente Una vez que acabe con esto Puedo volver atrás y hay una fuente Que ya hay detrás Aún me puedo curar Tengo todos los posindos, tío ¡Muere yo! ¡Muere! ¡Muere! A ver, ¿dónde lo había visto la fuente aquí? Ahí está A veces te coincide bien, a veces te coincide mal A veces estás... Me ha pasado que nada más salir De la entrada O sea, sí, cuando entras Tienes la salida al lado Como es procedural, a veces coincide así Lo malo es que encuentres un montón de carijones De estos sin salida, tío Eso sí te fastidia Mira, la lluvia Está difícil, la pobre No sé si tira por aquí ¡Oye, oye! Normalmente es... Por aquí No sé si tira por aquí Y esto de... Hacer rebotar los... Los cocos estos que te tiran Muy práctico no es Porque es que no... No llegan al... Al destino Normalmente Se queda atrás Hostia O los obstáculos Como todos los cojones Es que me van a matar, tío Con lo bien que iba ¿Cómo se pasa, tío? A veces que lo tienes que estar repitiendo Una y otra vez Me sigue dando Estoy fuera Me sigue dando Hostia Que rabia, tío Todos los de esto Aquí Oh, te mata Toma Ahora le da Es que te disparan Desde lejos Lejos Esos bichos Fuente Mi reino Con una fuente Es que es una barbaridad, tío A veces que lo ves Un callejón sin salida Ya me han jodido, tío Ay, pues parió Cabrón Ay, qué locura ¡Hola! Encima no he llegado ¿Dónde estaba la silla? Ni yo porque quiero hacerlo todo al 100% Bueno Al menos ahora Ya solo me queda esta Las demás ya las he hecho Quitando el torneo Pero a lo mejor no es necesario Podemos que no, eh Porque muchos se van a ver Con dificultades para pasar Ya me he tocado Mira, cerrado, tío Qué rabia Además no es como la de antes Mira, pero qué mierda, tío Pero por qué no has llegado Cabrona Hostia, qué barbaridad ¿Qué rabia? Ah, ya se va a ver Un batido a lo menos, un batido a un T, no se que es Tener Cuidado con este. Ah, ya me quita el trante. ¡Joder! No, no, no se que es Me da a un cero cuerpo a cuerpo Joder Me dice que venga, pues toma Joder, tengo que tener cuidado, tío Te voy a acercarme cuando hace el resto de la mano Nada tiempo de mucho más Joder, fíjate a esto, que son fallidísimos Oh, qué malo estoy, si ya estoy muerto Joder Ay, ay, joder Mejor es mantenerse alejado de siempre de los golpes, tío Lo más lejos mejor Y atacar a distancia Ni otra para ti Ah, que me mata Ay, pensaba que era... No me salen las palabras Ay, mierda que tenía el... Pensaba que tenía el ataque Ahora lo tengo Tarda en recargarse esto Dale, 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 dale Oh, conseguido Conseguido Vale, que me sirve todo esto que me da Total, hay que subirlo de nivel Si es que no... Si parece, es bueno Pero es que... Que me sirve, si no voy a estar subiendo más cosas a dos por tres Más muro de completada Ah, la arena de cocina A ver qué es esto Si me das mal, mal de primer Vajillas de cerámica de cerámica de cerámica de cerámica Hostia Hostia Esto de qué va Aquí están todos Bueno, menos el equipamiento Tengo que hacer esto 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 ¡Hola! ¿Cuántos años de experiencia? ¡Yo soy un chaval como yo! ¡Oh, yo no soy un chaval, soy un chaval! ¿Qué hay que hacer? ¡Nada! ¡Pero si no tengo nada! ¿Qué tal con los ingredientes? ¿Puedo meterme aquí? ¡Oh, sí! ¡Hola, hola! Mira que tenía bastantes ingredientes, tío, malditos O sea, claro, tienes que luchar y conseguir los ingredientes ¡Holy! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, me han liquidado, tío Se ha jodido esto, eh No me he dado cuenta, pero hay que servirles En el momento tengo todos los ingredientes Ah, me faltan Vamos a por ello Ah, lo he mandado Tienes... Ah, los mierdas Ah, los mierdas Ah, no, es el de los cristales He querido a correr Ah, no, es el de los cristales Oh, no le he dado, hostia, que rabia Joder, sí que tiene alcance Que rabia, no, veas como se han pasado, eh, tío Ah, lo he dejado, y no, veas como se han pasado Ya he hecho, ¿eh? Alguna... Por eso tenía ingredientes Para dar servir a esos Ah, todavía está el cristalito este Ah, me han matado mierdas estos Vamos, voy con papá Ah, tío, no te cabres ¿Quién es eso? ¿Qué va exigiendo? A lo mejor no es necesario que siga combatiendo No sé cómo se gana aquí Mierda, papi Me llegué, me llegué Qué van a dar ahí ¿Qué van a dar ahí? Hostia, ¿estos me dan un armario, tío? 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 Hostia, ¿estos me han salido los bosses? Hostia, ¿estos me han salido? ¡Hola, qué chungo! Solo faltaba esto ya. Hostia, ¿estos me han salido los ingredientes? Hostia, ¿estos me han salido los ingredientes? Hostia, ¿estos me han salido los ingredientes? En el momento voy bastante bien. He tenido que utilizar la fuente, lo que no sé es si se recarga cada vez que entras y sale. No, no, la verdad no me he fijado. Mierda, de tal vez ya tengo que entrar. Hostia, ¿estos me han salido los ingredientes? Está difícil. Está muy, muy difícil. Está muy, muy difícil. Me ha dado Pero si no estaba ni cerca Mierda, me voy directo a los pinchos Que a veces te haces un olvido Tienes el rato A veces no lo ves, un tonto enemigo ¿Cómo me has dado, cabrón? Estoy ahí que hay que lidiarlo rápido Antes de que vuelva a remeter Oh, me ha dado el mirado, tío ¿Pero qué he hecho el... esto? Me ha dado ahora Hostia, rabia, tío ¡Otra vez, cabrón! Casi me mata Hostia, pero me sigue pidiendo eso y no tengo pimientos Ah, tengo uno No sé si me llegará Espero que no tengas que hacer todas las fases Estas para matar a los bosses O entonces sí que no hay manera de pasarlo, tío Es que es muy difícil Ya el boss solo ya es chungo Pues con todos los enemigos que salen Que hasta se para la pantalla No sé qué onda ¿Cómo sale? A ver Histórica O sea que este es el primer aspirante Y luego vienen más Madre mía No te pone lo que tienes que hacer A lo mejor con lo que les ha servido A ver, a lo mejor ya... Mira, esto ya no se recarga más, ¿eh? No hay otra puerta aquí Seguramente se va a salir Vale Yo ahora voy a estar aquí Hasta que les sirva todo el plato El otro sigue cocinando No nos ha servido ni uno No, yo estoy parado Seguido el ha sido que encima ganase A lo mejor no es necesario servirles toda esta comida Tampoco lo explican tan... Muy bien Aunque no les sirvo más A ver qué pasa Pero yo voy a gastar todos los ingredientes Ahora es que se se enfada Que no me quiero ir con ningún boss ya Ah, mira, si están aquí los puntos Jolín, tío Me van a comer Se ve parvo No da falta que cocine más Vamos a esperar a que se pase el tiempo Madre mía Con 320 puntos Claro, era demasiado exagerado Claro, lo que tienes que hacer Es juntar todos los ingredientes Para poder servirles comida Solo superar los puntos que te ponen aquí Qué burro soy yo también, tío Te quito la comida ¿Tanto rato se están cocinando para hacer esto? ¿Eh? Que te voy a meter así Ah, vale, irá subiendo poco a poco Y ahí tiembla y todo Tienda de nieve Bueno, entonces Uy, pero Muy bien, demasiado Aguétalo lo que quieras Seguramente tendría que empezar otra vez Porque Voy a tener que volver a entrar Y me voy a encontrar con los bosses Me van a machacar Mira, que sobrada voy Voy sobradita Mira, va, eloteo por aquí y todo Ole, ole Se cabrean Pues cabrense Venga, tío Que no llegas Lulo Pánfilo ¡Panfilo! ¡Panfilo! Se ha dormido de pie Que saliste ayer por la noche, ¿verdad? Te he pillado, ¿eh? Ay, mira, el público Hola, Chentinha Uy, se ve un montón de público Hostia, ahora me he dado cuenta que se recarga Ah, no, se recarga esto Ahora me he dado cuenta de que se recarga Pasa mucho esto Me he dado cuenta de que alguna cosa es un poco tarde ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ustedes ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! La fuente no la han... pero ahora que ya se va ¿Entonces esto... me puedo ir o qué hago? Me piro ¿Puedo volver otro día? ¡Madre mía, el tiempo! ¡Se me va el tiempo! No voy a coger nada más, tío El tiempo puro y tengo un montón de ingredientes Cerdo... ¡Oh, también lo tengo a tope! ¡Hostia! ¿Dónde va a ganar? ¡100 puntos tiene! No me he dado cuenta, tío, ahí batallando ¿Se ha tomado esto, por si acaso? ¡Madre mía, qué padre! ¡Cabricarse! No va a ganar, va a ganar El segundo ¡Hola! ¡Es la niña! ¡Es la niña! ¡Es la niña! El chungo es el batallar Al menos sé que ya no tengo que volver Una vez que tenga todos los ingredientes y crea todos los platos Y superé los puntos y ya está, ya no tengo que volver A ver... He hecho un montón de ingredientes, así que... ¡Joder! Bueno, ha valido la pena Estar ahí batallando con una bestia Muy difícil, eh, por eso lo he repetido muchas veces ¡Helado! ¡Helado caca! Más bien, porque... ¡Helado caca! Los querías, tío A lo mejor... El problema dice ¡Hostia! Pues está bueno, pero... No sé, tío Uno está acostumbrado a comerlo así ensalado Y a mí, que no me hace gracia Me está... Luce consolado Hostia, a menos me parece que estoy metiendo ahora, chaval ¡Chavala! No le haré nada No lo veas, muy bien Por todo tomates, claro... Hay un montón de tomates que te están disparando Que ahora no sabes qué hacer, eh, niña Mientras estás cocinando un plato Yo estoy arrebatada y tienes que tirarle y volver a hacer otro Por el caso es que va muy lenta, eso sí No digamos el primero Yo voy a seguir hasta que haga el tiempo Después no te valen los ingredientes, ya os dije Tengo bastante tiempo con el juego, tío, es que... Es dificilillo Los combates Por todo En miIND Vale, ya creo que está bien, ¿no? ¡Era una niña, tío! No, yo he sido el tío, yo he sido el tío Mira niña, mira, me da tiempo hasta de venir por aquí Hola, 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 hola Toma! Master Che! Master Che! El helado caca, le ha gustado el helado Ya tiembla de miedo la niña Ay, ay Dios mío, Dios mío Tres segundos, ¿qué hago ahora? Me voy a no ver aquí No me voy a terminar No no me voy a entrar Voy a ir a la cara Te puedo terminar No me voy a ingresar No me voy a ingresar Lo que voy a ingresar Lo que voy a ingresar Lo que voy a ingresar Ay, no, pues ya. Ay, me voy hacia el veneno. Yo también, tío. A ver, es que me he quedado embobado, tío. Gracias al cielo, voy a intentar no ir a por más ingredientes, porque te salen los bosses directamente, no los finales, los mails, bueno, no, los finales, sí, sí, aquí te salen los finales, vamos a ir tirando, claro, intentando... Está, está más jodido este, mira, no tengo para hacer sushi, tío, hostia, no sé si podemos ir tirando con lo que hay, es que no me atrevo a meterme otra vez, eh, lo he repetido unas cuantas veces, igual me llega, mira, eso es tan puto, este te lo dejo para ti, tío, yo no tengo, ah, tampoco, hostia, vaya mierda, tío, guau, al tío está haciendo sushi, a ver si podemos ir tirando con esta, si no, si me veo obligado, pues yo tiraré al otro lado. Ah, mira, hostia, qué bien, o sea, a lo mejor se enfadan y piden otro, o es el otro que se me ha servido, es que no me he dado cuenta, hostia, sí, sí, bueno, es mal, tío, bueno, es mal, porque he matado dos bosses, lo he conseguido, tío, pero es muy, muy difícil, bueno, porque ya los, más o menos, ya los tienes conocidos, tío, 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 y aún me ha quedado esto, tío, menos mal, porque la fuente ya la he gastado. Joder, tío, es que tienen cosas que no... No, no, no me ha quedado, no, 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 no hay algo, que ya vamos a meter. A ver, que me tenga que meter Ah, es enrollada, tío Me pide cosas que sí que puedo hacer Claro, porque estos platos necesitan un montón de gallinas La chica más sencilla Seguro lo estoy grabando Hostia, ahora cambian Esto no está cocinando Tampoco tiene los ingredientes Hostia Ah, sí, lo tiene aquí A ver cuántos puntos se lleva No sé si le darán más puntos Por platos más sofisticados Hola, no tengo nada, tío ¿Qué es lo que tengo? Hostia, que tiene cosas que tengo Sociaos Bueno, a ver Estoy superando bastante De largo Bastante de largo Ya, bueno, fuma La señora Ah, he echado un millo y todo Ha parecido ver Ah, no No Yo me echaría un buen cigarrillo Hostia, esto Pero yo creo que a una vez Si no, pues a repetirlo otra vez Como no, es lo malo que tienen estos juegos roguelike O roguelike O roguelike Tienes que repetir una y otra vez Bien, bien Te voy a ganar, tío, hostia, mira Ah, esto va Como no te des prisa, tío, se te va a pasar Está bien enfadona, eh Yo creo que ya está la cosa ya más que controlada Amárrame Uy, lo hago, 230 Qué bien Pura verdurita Una cosita Esto ya no No puedo hacer nada más Hasta casi Lo doblo, lo doblo Pero tiene plano ahí Perdón, me hemos tedado sin darme cuenta Y creo que he emitido algún sonido desagradable Ah, aquí sí que te da manga ancha Pero en la lucha Pero en la lucha, tío No puedo hacer nada Confiemos que no tiene el tiempo Hostia, los voy a envenenar a todos Toma Me guste por fumar Hombre Tú también ¿Han cambiado? A ver Ah, no, porque le ha salido un plato a esto A ver si me da tiempo de servir un plato a menos Futbolista A ver si me da No, porque le ha salido un plato a menos Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, he's gonna go for it! ¡A ver! ¡Suscríbete! ¡A ver! expressión ¡iguá! ¡Suscríbete! 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 ¿Lo que? ¿Que me iscrió? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.